Concepción En tu ausencia Sufro y lloro Palomita Al cielo pido Que yo me olvide En tu ausencia Palomita Al cielo pido Que yo me olvide Mi corazón Con tu ausencia Sufro Martirio, Palomita Al verse triste y solita Por tu ausencia Palomita Mi corazón Se muere vivida Mi Palomita Divina Cholita Solo te pido Palomita Alivio grato Para mis penas Solo te pido Palomita Seas constante Con tu cariño Solo te pido Palomita Seas constante Con cariño Se va la segundita Mi alma A bailar A bailar, a bailar Así se baila Así se baila Así se baila A bailar, a bailar Y se baila Esa Palomita, solo te pido palomita, alivio un rato para mi pez, solo te pido palomita, seas constante con cariño. Solo te pido palomita, seas constante con cariño.